Espérame, no se dice no, se dice ni madre, por favor, a ver ¿Ustedes creen que ya nos chingaron? Así que por favor, yo les voy a decir una cosa Vamos a voltear todos para allá, por favor Y puto que no lo hagan Hasta los que están aquí enfrente, ¿estás bien? Y dice, ahora pongan una mano así empuñada a todos Pero que se vean todos, cabrones Y ahora repita conmigo a la de tres y dice Y un, dos, tres Que ching, que ching, que ching llega a su madre Que ching, que ching, que ching llega a su madre Que ching, que ching, que ching llega a su madre Que ching, que ching ¡Migando! ¡Cómo ven! Vamos de que no es loco, barrito Ya terminaste ¿Quieres más? Ahí les va de nuevo Con esa pinche tripita se calienta ¡Acá estamos los marochingones! ¡Hacá estamos los marochingos! ¡Víbranos! 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 Mi gente Viene lo más agradable Vamos a desquitarnos de estos cabrones Por favorcito Vamos a voltear todos para allá Todos para allá Y si les pueden sacar la lengua se la sacan Ahora por favorcito Vamos a poner las dos manos al frente así ¿Qué es o qué es? Ahora por favor vamos a parar las nalguitas así Nada más que cuidado con el camarón que está atrás Ahora las dos manos así ¿Qué? ¿La rueda de la fortuna o qué ching? ¡Estamos listos! Dice Y un, dos, tres Y tome, y tome para su hermanita Y tome, y tome para su hermanita Y tome, y tome Y tome, y tome ¡Háganlo una boya! Espera, y sobra Mira Yo creo que así nos vamos a terminar Mi gente, por favor Oigan bien Aquí se va a demostrar quienes son más chingones cabrones Cuando yo les diga todos para allá Todos para allá Cuando yo les diga para acá Todos para acá ¿Ok? Puto el que no lo haga Mi gente, lo mismo Cuando yo les diga que para acá Todo el mundo para acá Y cuando yo les diga para acá ¡Estamos listos! Mi gente ¡Ustedes tres! Mi gente Inicen Y un, dos, tres ¡Va allá! 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 ¡Va acá! Brincando 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 Gracias amigos, estos fueron los caracones, gracias, Dios los bendiga, saludos